A mí esas vainas de las cabañuelas me parecen cosas de la enllada politeísta o de la negra menta pagana y hechicera. Mejor hablar de predicciones o bien de premoniciones, producto de nuestro convencimiento desde el poder que no vamos a dar puntadas sin dedal y que a la mierda esa de la oposición neocomunista le quitaremos lo poco que les queda. Ténganse la bragueta mamertos. En el 2021 vamos por ley a conformar una sola vaina que de una fiscalía, procuraduría, corte suprema y constitucional, consejo de estado y electoral, contraloría y es más, nace ante nuestros ojos el altísimo y supremo tribunal de múltiple inquisición presidido por los juristas ternados por Uribe, Fernando Londoño, Rafael Nieto Loaiza y Néstor Humberto Martínez. Encargados de dirigir un cuerpo de investigación y una justicia sumaria que de un solo bollón persiga, reprima, controle, juzgue, haga montajes, administre el cianuro, condena y ejecute emparpatadas a todos los enemigos del gobierno y de Uribe. Lograremos reducir el congreso a un solo cuerpo legislativo de cinco personas preescogidas, Paloma, Cabal, Macías, Mejía y Manguito. Aboliremos las leyes y normas anticorrupción que subsisten para crear un tribunal de arbitramiento que limpie el camino del negocio de obstrucciones moralistas. Institución que dirigirá Luis Carlos Sarmiento Angulo. Sacaremos adelante el nuevo código electoral que excluye de facto e impida ir a elecciones a toda banda, grupúsculo partido movimiento filopetrista, frente nacional unipartidista y punto. El que no sea de los nuestros pues para afuera. Y el presidente en el 2022 lo compramos por cuotas en las supertiendas olímpicas. Dictadura, carajo, y alta.